Música Empezaron los problemas, se enganchó la pena, se afirma la soledad Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras, pasadas de pelea Olvidándose de todo, busca el ritmo, encontrar su libertad Es el rojo que hay de piedra, de condenas, mi vida de esta sanidad Amigo Música Y tu dignidad, se ha quedado esperando a que no ibas Ven a dejar tu verdad, ven a dejar tu corazón Ven a dejar tu verdad, ven a dejar tu corazón Si eres tú, que nadie te obliga a morir Voy echando tus alas a llorar, que vuelvan tus ganas de vivir Pienso en el respaldo, todo se hace largo, cuando se iluminará Nadar no es un destino, va sin ser testigo, es un lento caminar Tienen hambre sus retidos, pero son sumisos y suenan en su compadre La energía presionera La energía presionera, desciende la puerta, no se sienta en su sofá Y tu dignidad, se ha quedado esperando a que no ibas Ven a dejar tu verdad, ven a dejar tu corazón Ven a dejar tu corazón, ven a dejar tu corazón Ven a dejar tu amante llorar Se quema en sus ganas de vivir Que nadie te hagas tu verdad Que nadie te ahore el corazón Que nadie te haga más tu verdad Que no tengo silencio Que nadie te hagas tu verdad Que tengas tus ganas de vivir Que nadie te ahore el corazón 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 ¡Gracias!